Buenas tardes Mamá, ¿qué te hiciste? Mamá, mamá, te extrañaba a un niño Ay, mi amor, yo también los extrañé, mis niños, los quiero Mamá, qué bueno que ya regresaste, me hacías mucha falta Ustedes a mí, no saben qué falta me han hecho Pero hombre, pero qué bonito cuadro familiar, ¿eh? Te largas y ahora regresas como si nada Ay, Ramón, eso es algo que no extrañé, fíjate Tus ironías y tus palabras sirientes ¿Y se puede saber qué haces aquí? Ya viniste a hacer tu escenita, ¿no? Bueno, pues ahora puedes largarte Porque aquí no tienes nada que hacer Tengo más que hacer aquí de lo que tú te puedes imaginar, Ramón Si estás pensando en dinero, olvídalo ¿Vas a extender tu mano para pedirme limosnas? Por favor Ya déjala, papá Lo importante es que mi mamá regresó ¿Y para qué? ¿Eh? Primero nos abandona y ahora regresa muy digna, ¿no? Sí Y con mucha dignidad, como bien dices Porque esta separación la necesitábamos todos No, 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 no Perdón Yo no ¿Y sabes una cosa? Ya me empezaba a acostumbrar ahora que te fuiste, ¿eh? Así que mejor ¿Por qué no te regresas Por dos?